Bueno, buenos días, el señor Manuel Velasco. Don Gustavo Adolfo, qué gusto saludarte, una disculpa, es que ya ves que ando ahorita en los vuelos y ahorita voy para Culiacán, para Sinaloa, y me da mucho gusto saludarte. En campaña. Señor Velasco, te mando mi cariño siempre, mi respeto, mi recuerdo, desde que eras un chavito. Sí. Desde que eras un chavito. Desde niño prácticamente, porque mi hermana tuvo la oportunidad de trabajar contigo cuando estabas en la radio con Carlos Quiñones. Correcto. Y ella estaba estudiando comunicaciones. Correcto. Entonces tenemos muchos años de conocerte, toda la familia. Exactamente. Oye, querido Manuel, dime una cosa. Primero, hay algo muy importante para ti y para todo mundo, que es la salud. Mira, quiero saber la salud de la güera, cómo está mi querida Ana y tu señora esposa, cómo está de salud después del problema en el tímpano. Mira, la verdad, siéndote honestos, pues sí ha sido un tema muy delicado, porque al día de hoy sigue sin poder escuchar en ese oído. Ella sigue realizando todo el entrenamiento, todo lo que implica esta gira, que es la más importante de América Latina, junto con sus compañeras y compañeros del grupo. Pero sin embargo, pues la realidad es que todavía no ha sanado el oído donde le perforaron el tímpano, sigue con la afectación y lo ha hecho solamente con el oído que no tiene afectación. Y así es como ha grabado las canciones y así es como ha venido llevando los ensayos. Evidentemente no está al 100 por ciento, Gustavo Adolfo, eso es una realidad. Los médicos que hemos visto, pues nos dicen que es un tema de paciencia, que tiene que cicatrizar por dentro, que tiene que desinflamar. Y que pues eso puede llevar tres meses, entonces, pues vamos a pedir más opiniones médicas, porque sí ya también, pues pensábamos que ya para estas fechas ella ya iba a estar mejor, sin embargo, pues está exactamente. No, no, no puede ser, no puede ser. Oye, querido Manuel Velasco, exactamente qué fue lo que pasó, digo, porque es que nosotros no tenemos audífonos. Pues sí, lo que pasó fue una, yo creo, mira, yo no me dedico a eso, entonces yo no sé mucho de los temas de los shows, pero lo que me explican es que le estaban poniendo el aparato para hacérselo a la medida, porque pues van a hacer 60 shows, 60 estadios, y a la hora de ponerle el aparato y hacerlo a la medida, este, se les atoró, y en vez de en ese momento haberla llevado al hospital, el que lo estaba haciendo con unas pinzas, así que alabraba, este, con la fuerza, intentó sacar el, lo que se había quedado atorado adentro, y en ese momento pues le perforó el tímpano. Y, 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 y pues por, me he estado informando más, y me dicen que ya ahorita, este, porque pues tú sabes que también, eh, Jorge D'Alessio, que tiene su banda con Matute, me dijo él, mira, este, a nosotros nos lo hacen eso ya a través de láser, ya no se usa que lo hagan, lo hagan así. Ok. Y la verdad, pues yo creo que, este, pues, eh, muy mal, pues de las personas que están a cargo de esto, que pudieron haberlo hecho, pues como ya se hace ahorita con la tecnología más avanzada, porque el oído es muy sensible, y a la, y me dice, lo que me platicó a mí, D'Alessio, es que a toda, la mayoría ya de todos los artistas, pues ya no les tocan el oído, sino que te hacen la medida a través de un láser, pues precisamente para evitar un riesgo como el que tuvo mi señora, y que si, este, pues imagínate ahorita toda la carga de trabajo que tiene, todo el compromiso que tiene sacar adelante estos conciertos. Y, y para, para cantar, para bailar, el oído es el equilibrio. De acuerdo. Y es, este, fundamental. Entonces sí ha sido, este, pues un tema con el que ella ha estado luchando ahorita, y ella, pues le ha echado muchas ganas, porque, este, pues también, este, yo le dije, eh. ¿Qué le dijiste? Lo más importante es tu salud. Claro. Pues si ella, este, no se sentía, este, en condiciones, este, que suspendiera, la, que, pues, valorarla, la, la, la posibilidad, sino de suspender, de, de que se pudiera. Aplazar. Hacer en otras fechas, exactamente. ¿Y qué te dijo? Que ella, este, pues, este, pues, este, lo quería intentar, y, pues, la verdad es que le ha echado el doble de ganas para poder hacerlo con solamente el oído que no tiene afectación. Híjole, Manuel Velasco, Dios quiera que la güera, mi querida Anaí, este, bien, en serio, hay mucha gente que hemos levantado una oración por Anaí, esperando su restablecimiento. Esperando su restablecimiento. Muchas gracias. Oye, ¿Y tus hijos cómo están? ¿Cómo lo han tomado los nenes? Mira, mis hijos están bien, este, tengo dos hijos maravillosos, Emiliano de tres años y Manuel de seis, son nuestras mayores bendiciones. Quiero decirte que mi señora es una extraordinaria mamá, yo digo que es la jefa de la familia, porque ella, desde muy temprano, lo primero que hace es ver cómo están nuestros niños, desayunamos juntos, los cuatro, ahorita no es periodo de escuela, pero cuando están en el periodo de escuela, muy al pendiente, de cómo van a la escuela, cada que puede va por ellos a la escuela o los lleva, nos turnamos, porque tenemos muy claro que lo más importante que tú le puedes dar a un hijo es tiempo, es convivir con él y estar muy presentes. Tanto ella como yo procuramos estar muy presentes con ellos, ahorita también va a ser un esfuerzo de todos, porque vamos a acompañarla en la mayor cantidad de conciertos que podamos, que ella va a estar en esta primera etapa en las primeras, en las principales ciudades de Estados Unidos, luego va a estar en Brasil y en Colombia, y pues este, yo voy a estar viajando con los niños, yendo y viniendo, pues para poderla acompañar lo más posible. Oye, hay que ir, hay que ir Manuel, porque una gira de esas no se va a repetir en muchos años, y es una gran oportunidad de tus hijos para que vean en acción a mamá. Y te voy a decir una cosa, él los ha llevado a acompañarla, a entrenar, y este, participan, hasta Emiliano de tres años se pone junto a ella a ver la coreografía, ella ya se echa sus pasos también. Entonces están ellos también muy motivados, este, pues para ellos, este, pues su mamá es su héroe. ¡Claro! Entonces, este, imagínate la emoción que van a sentir de, de verla, este, ya en, en los escenarios. Señor Manuel, le saluda a Jessica Gil, y supongo que para usted también debe ser una emoción, pues padrísima, ¿no?, el ver a su señora de nuevo en los escenarios cuando dejó muchos años de, de, de hacerlo. Sí, Jessica, qué gusto saludarte. Igualmente. Fíjate que, que, que es una gran emoción, yo admiro a mi señora, este, por lo que es como persona, como ser humano, que tiene un corazón inmenso, y también por lo que ha logrado en su vida a base de esfuerzo, trabajo y dedicación. Bueno, ustedes la conocen desde niña. Así es. Ella empezó a trabajar, bueno, pues a participar en programas de televisión a nivel nacional, el de chiquilladas, cuando apenas tenía dos años de edad. Correcto. Y entonces, a lo largo de, de muchos años, ella ha hecho una carrera artística como actriz, como cantante, que nadie le ha regalado nada, que ha sido eso a base de esfuerzo, de trabajo, de dedicación. Y que ahora yo pueda tener la oportunidad de verla, y que la verdad, este, pues ha sido un éxito. Han vendido, eh, el grupo de RBD, más de dos millones de boletos. ¡Uf! Este, a nivel mundial, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, y aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. Y tenían lista de que los invitaron a muchísimos otros países que decían que pudieran ir a cantar, pero, pues ya no les dieron ni los fines de semana, Gustavo Adolfo. Se van a echar prácticamente 60 estadios, en finales de agosto, que arrancan en el paso, y hasta el 21 de diciembre. ¡Qué maravilla!